qué tal amigos soy carlos de si puedes también y voy a mostrarles cómo sacar continuidad de un cable hay veces que ustedes están haciendo una reparación pero de repente se le cruzan los cables y pierden el control de qué cable es que o qué cable va con cierta cosa cierta instalación cierto switch o toma corriente o luz pero les voy a mostrar cómo pueden sacar continuidad y también cómo identificar si hay un corto en en eeuu canadá las construcciones son de madera todo es madera las paredes tienen madera y la instalación es diferente que en los países de latinoamérica porque ya se utiliza el tabique los bloques el cemento el colado en el techo es diferente pero aquí es muy común que están haciendo por ejemplo poniendo un tornillo o un con clavo ya que pusieron la tabla roca ya que está contaminado pintado y atraviesan el cable que está atrás de la pared y hay un corto y de repente ustedes si van a hacer una reparación no los llaman para que investiguen eso es probable que ni siquiera sepan de dónde viene ese problema pero vamos a le voy a decir cómo identificar cuando hay un corto o un cable un tornillo en este cable muy bien pretendamos que este cable este esta punta está en una caja esta punta está en otra caja en otra caja del otro lado de la habitación del otro lado de la pared y queremos saber esta punta se nos perdió no sabemos para dónde va entonces vamos a comenzar a hacer la investigación de qué cable termina en el otro lado en la otra caja para eso tenemos que esto ya debería estar pelado esas puntas porque eso sería una instalación existente y queremos saber si hay continuidad para eso necesitamos un voltímetro multimeter como le quieran llamar este aquí dice multimeter es digital aquí lo prendo y ahí dice la letra b que dice volts luego ese es para ohms o l dice open line y si apretamos otra vez sale también el signo el signo de ohms pero también tiene un signo de una bocinita ese es el que a mí me gusta usar porque es si juntamos estas puntas ahí me dice que hay continuidad ahí salen las letras si lo quito está open line o está abierto quiere decir que hay un problema el momento que se juntan quiere decir que hay continuidad de un cable hacia otro cable entonces para sacar continuidad vamos a juntar y de esto debe estar la pastilla el breaker apagado no debe de estar prendido porque entonces van a quemar este aparatito porque entonces vamos el cable que nosotros queremos a testear a ver si está así tiene continuidad y queremos saber dónde termina porque este cable podría estar en una caja donde otros cables más y se nos revolvieron no sabemos qué está pasando entonces vamos a hacer esto le ponemos una un capuchón una warnet a los dos caras neutral y al negro verdad y para eso debe estar pelada la punta porque entonces nosotros vamos al otro lado de la habitación donde está donde queremos investigar el problema entonces lo que vamos a hacer es ponemos nuestro multimeter donde dice ohms el signo de ohms no sé si se alcanza a ver vamos a poner una punta en uno de los cables y la otra punta en el otro cable y vamos a ver si hace ruido el aparato ese es de ese modo es que nosotros llegamos la continuidad de un cable en este no lo hacemos con el tierra lo hacemos con el caliente con de la fase con el neutral pero ahorita les voy a decir cuando por ejemplo vamos a vamos a poner otra de la warnet aquí no va a haber continuidad si ponemos una de las puntas en la tierra no hay continuidad si ponemos en el neutral y tocamos la tierra no hay continuidad pero vamos a hacer algo cuando hay un corto vamos a hacer esta demostración de pretendiendo que un clavo o un tornillo atravesó el cable pero ustedes no saben porque aquí hay tabla roca todos estos cables están atrás de la pared pero hay un corto se está botando el breaker ya investigaron ustedes a todas las posibilidades entonces cuando de repente las posibilidades más que ustedes pueden pensar que puede existir se agotaron pues también vamos a hacer una prueba para la continuidad si este cable atravesó el cable es bien probable que uno de esos cables está pelado y está tocando el cable de tierra el cable de tierra entonces tenemos nuestro multimeter en el setting de ohms y vamos a hacer esto este lado no debe de tener capuchón no debe tener la warnet y de este y del otro lado tampoco lo que quiere decir que no hay modo de que hay una continuidad en uno de estos cables pero si este tornillo está tocando los cables ahí porque se dañaron vamos a ponerlo entonces si va a ser si va a ser ruido ponemos la punta en un cable y la siguiente punta vamos a comenzar con la tierra ahí no está pasando nada ese cable no está dañado y vamos a ponerlo en la fase vamos a poner la punta en la fase no pasa nada vamos a ponerlo en la tierra con la fase ops vamos a ponerlo en la tierra con neutral no pasa nada pero la tierra con la fase tiene continuidad y del otro lado no tenemos capuchón o sea no se están juntando cuando hace ruido quiere decir que hay continuidad entonces ahí quiere decir que este cable está dañado y por lo menos ya tienen ustedes una idea de cómo ustedes solucionan este problema entonces en el momento que ustedes reparen este cable el problema se va a quitar amigos eso es todo esto es esto fue una demostración de cómo sacar continuidad en un cable y si les gustó el video dedito arriba no olviden de hacer clic ahí en las notificaciones y ayúdenme a que este canal crezca para que más personas se beneficien del contenido y nos vemos hasta la otra en las notificaciones y y y y y y y y Gracias.